Cuando te veo brillar, siento el ritmo sin parar Eres luz en mi andar, contigo quiero bailar Hasta el amanecer, tu amor me hace volar No hay nada que temer, contigo voy a soñar Eres mi sol, mi pasión, mi corazón lato fuerte A tu lado no hay razón para temer a la suerte Bajo el cielo azul claro, tus ojos son mi faro En tus brazos me declaro, siempre tuyo soy sincero No hay distancia ni barrera, quien nos pueda separar Nuestro amor es la bandera para nunca naufragar Eres mi sol, mi pasión, mi corazón lato fuerte A tu lado no hay razón para temer a la suerte Bajo el cielo azul claro, tus ojos son mi faro En tus brazos me declaro, siempre tuyo soy sincero No hay distancia ni barrera, quien nos pueda separar Nuestro amor es la bandera para nunca naufragar Eres mi sol, mi pasión, mi corazón lato fuerte A tu lado no hay razón para temer a la suerte No hay distancia ni barrera, quien nos pueda separar No hay distancia ni barrera, quien nos pueda separar ¡Suscríbete!